Hola, mi nombre es Gonzalo Oladínez, director y guionista de cine. Y aunque he hecho un poco de todo, la vida me ha llevado más para el lado de la comedia. He escrito y dirigido largometrajes, cortos y series que han ganado premios, como el New Filmmakers LA, festival auspiciado por la Academia de Hollywood. También soy co-creador de la serie web Los Cinéfilos, que tiene millones de vistas en YouTube. En la comedia encontré el gusto por la escritura cinematográfica. Su estructura, diálogos y personajes permiten contar cualquier historia, pero con humor todo es mejor. En mis películas trabajo con temas como la amistad, el amor o la familia, siempre con antihéroes y una buena dosis de humanidad. ¿Y por qué hago comedia? Porque no puedo imaginar la vida sin risas. En este curso de Domestika aprenderás los fundamentos para escribir un guion audiovisual de comedia. Como proyecto final, realizarás una guía de comedia para cine, televisión, web o cualquier otro formato audiovisual. Para comenzar, te explicaré cuáles son las convenciones del género cómico. Luego, te presentaré los subgéneros que contiene la comedia y hablaremos del tono. Exploraremos también cómo tratar un tema, cuestiones importantes e íntimas. Veremos enseguida los distintos conflictos cómicos que existen y entenderemos el drama de tu personaje. Escribiremos nuestro logline, indagaremos en la construcción de diferentes personajes cómicos y descubriremos cómo otorgarle su humanidad a través de sus fallas, sus deseos y sus necesidades. Luego, veremos los personajes que rodean a tu protagonista y qué funciones tienen dentro de la historia. Después, elaboraremos el storyline y hablaremos sobre diálogos, cómo usarlos para el humor y exploraremos lo políticamente incorrecto y los opuestos. Abordaremos el overstatement y el understatement y por fin veremos cómo trabajar tu guía de comedia. Al terminar este curso, sabrás todas las convenciones del género cómico y las herramientas necesarias para escribir el guión de tu historia. Para seguir mis pasos, necesitarás un procesador de texto y buen sentido del humor para escribir las historias que más te hagan reír. ¡Gracias!